Con permiso, hoy es 24 de septiembre y celebramos, entre otras cosas, que puede ser tu día, querida Mercedes, ¿verdad que sí? Bueno, hablando de cosas que le afectan a la ciudad más hermosa del mundo, ¿es tu Cristo y el mío una obra de arte? Seguramente coincidimos en un sí. ¿Es tu Cristo para ti y el mío para mí nuestro Padre? Seguramente coincidimos en el sí. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Es o no es, además de arte, tu madre, la mujer dolorosa que vas a ver ahora mismo? Aquí arranca la pasión. ¡Gracias! 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 Por ahí va hoy la participación y el debate porque hoy arranca la papeleta Hoy arranca la papeleta y vamos a hablar precisamente de ese tema, del tema de patrimonio artístico porque bueno, hay mucha polémica, hay gente que piensa que sí, que las fotografías de las restauraciones de las imágenes devocionales deben publicarse para que se conozcan Hay otras personas que piensan que no, que solamente pues la hermandad debe guardar esas imágenes y quien quiera acceder a ellas pues vaya y las vea En eso estamos hoy en las redes sociales, ya las tenemos abiertas, arroba la pasión 7 tv Estamos preguntando precisamente eso ¿Tú pondrías límites a la difusión de imágenes de las restauraciones, de las tallas, de los titulares, de las hermandades? Esa es la pregunta que lanzamos en redes sociales y por ejemplo Francisco Biscocho pues nos dice es como la radiografía de un ser humano, solo la tiene que ver el que la realiza o la hermandad María José Peña pues nos dice por ejemplo pienso que deberían quedar para la Junta de la Hermandad Ángel Trianero Si el único fin es dar a conocer el patrimonio histórico sin entrar en detalles escabrosos sobre el daño que le hicieron a la imagen no debe haber problema alguno Roberto Bélez nos dice Las hermandades no deben permitir que se publiquen este tipo de imágenes deben ser para uso exclusivo de los profesionales y si hay algún hermano que esté interesado en verlas que le pida permiso a la hermandad y se las enseñe de manera privada y en un entorno controlado Recuerdo que seguimos pidiendo selfies para ganar ese lote de incienso del cautivo que nos lo manden a arroba la pasión 7tv Las hermandades del Baratillo y de la Esperanza de Triana han tocado a nuestra puerta y todo va bien por fortuna 12 de octubre, Plaza de Toros de la Real Maestranza nos convocan para las obras sociales de ambas corporaciones Miércoles Santo y Madrugá una de Triana, otra de la Puerta de Triana buena relación histórica entre ambas por cierto y en medio un cartelazo de toros que va seguro a llenar hasta las tejas el coso del Arenal un alma mater, el abogado Joaquín Muechel que se ha encargado de gestionar, de vincular, unir todas las maromas de ambos trazos atlánticos y un pintor, artista sevillano, Luis Rizo que ha firmado un cartel hermosísimo en el que además demuestra su extensa capacidad para lo clásico y para lo moderno Letrado, abogado Joaquín Muechel Buenas noches hermanos Muy buenas noches, ¿qué tal? En primer lugar, acepta por favor mi respeto y los del equipo por el reciente fallecimiento de tu mamá que ya estará con la Virgen de la Piedad Muchísimas gracias, pues sí, la verdad que ha sido un verano un poco duro para la familia porque nunca está uno preparado para quedarse huérfano de madre Claro, fíjate yo soy abuelo de una nieta y huérfano de una madre es una cosa un poco complicada pero bueno, ya las sensaciones primeras que son de mucho dolor porque te arranca la piel, te arranca la vida se cambian al final en una mutación de buenos recuerdos y una frase importantísima que me dio un sacerdote muy amigo mío que era Juan Garrido, estaba muy cerquita de donde estamos ahora decía Joaquín no mata la muerte, mata el olvido entonces si tú una persona no la olvidas nunca ha muerto para siempre entonces como mi madre es recordada diariamente pues está vivo, yo hablo día en presente Y una cosa rápidamente por favor porque además de has sido hermano mayor eres cofrade, abogado como cofrade, sin tecnicismo si tuvieras que contestar a la pregunta de Ana ¿hasta dónde crees tú que deberíamos publicar imágenes de una intervención en las tallas devocionales de cada uno? ¿Hasta dónde? Pues hasta donde el morbo no tenga que llegar las cuestiones son de morbosidad mira, la ciencia está abierta para todo el mundo y entonces lo que no hace falta es hacer demagogia yo estoy totalmente de acuerdo en que los procesos de restauración los alumnos que estén formados en Bellas Artes o procesos restaurativos deben de conocer esas técnicas de restauración pero a mí por ejemplo ni me interesa un pimiento como sea restaurado porque no me interesa un pimiento ni entiendo pimiento y medio y por lo tanto eso sería una cuestión de morbosidad de verlo ¿dónde está? en el término medio en decir, oiga háganse públicas las imágenes no públicamente sino públicas a las personas interesadas y con un motivo los archivos de cualquier palacio incluido al arzobispal son públicos pero no llega cualquiera a la tarde a meterse oiga usted ¿usted qué es? yo soy un investigador estoy haciendo una tesis doctoral sobre y quiero acceder entonces si se accede a un legajo de papeles que no es nada pero tiene cierta vinculación acceder a algo que puede tener un componente devocional pues ya está entonces no hay que hacer demagogia ni hacer gracieta de que si es madera que si es mármol no por nada en primer lugar porque las obras de arte son distintas las imágenes no son esculturas le pasó a un obispo que llegó a Sevilla y dijo qué bonita escultura y dice monseñor esto no es una escultura esto es una imagen entonces yo no he visto a ninguna persona a ningún poeta cantarlo en mármol pero sí le he visto a muchos poetas cantarle a estas imágenes devocionales por tanto la madera y el mármol son muy distintas unas encarnan encarnaduras y al mármol no se da ninguna encarnadura por tanto comparar una pieza de mármol de 5 naves de arte una imaginería es comparar un huevo con una castaña que el mármol son redondos pero no tienen nada que ver uno es frío como el mármol y otro es ardiente como una imagen de esa imagen y ahora dime por favor en un titular por qué el 12 de octubre hay que llenar la maestranza dame un titular por qué motivo por muchos motivos en primer lugar porque se pone de manifiesto que la tauromaquia una cosa que está muy atacada en estos tiempos se hace ver que los toreros se van a jugar literalmente su vida porque puede tener cualquier percance que yo no los quiera y se la juegan voluntariamente y gratuitamente por el bien de los demás por lo tanto tauromaquia esos maltratadores tan malos que dicen algunos y tal y cual resulta que son tan malos que se juegan su integridad física por el bien de los demás primer mensaje segundo mensaje porque la ciudad de Sevilla se merece no perder una fecha tan importante como el 12 de octubre cuando ya taurinamente ha perdido el Corpus Christi y la Virgen de los Reyes y en tercer lugar porque el cartel es tan bonito no solamente en su composición de los actuantes sino artísticamente por el señor Luis Rizo que nada más que por lo bonito que es el cartel y los actuantes que tiene hay que ir Luis Rizo buenas noches buenas noches enhorabuena por ese cartelazo hermano gracias te ha quedado bonito bueno es una vivencia mía comentado aquí no lo sabe perfectamente y lo comenté en la presentación del cartel que eso es lo que he visto yo durante todos los días de mi vida mientras he vivido en el Postigo cada vez que había toros de manifiesto en la Plaza de Toros porque la terraza de mi casa daba a los corrales de la Plaza de Toros entonces ¿qué es lo que he hecho? pues he jugado como también hemos estado hablando con los colores del parchí he cogido el robo el azul el verde del amarillo y organizado una cosa que quedará más o menos cromáticamente agradable y que a todos nos cae bien porque parece que es algo alguna cosa algo nuestro y son los toros tal y como yo los he visto desde arriba ahora hablamos del Festival Taurino vamos primero con esa página de información Manuel Esteban sabemos ya que la Hermandad del Valle y el Instituto de Patrimonio Histórico han firmado ya un contrato de acuerdo para empezar a intervenir y es así la Hermandad del Valle siempre tenía en su mente la restauración del palio que bueno que se encontraba en mal estado entonces bueno el pasado jueves en una reunión celebrada en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se firmó el contrato donde se regula el servicio de asistencia técnica por parte de dicho organismo para la conservación y restauración del palio profesional de Nuestra Señora del Valle el acuerdo de colaboración se ratificó por Lorenzo Pérez del Campo como director del IAPH y presentado a la primitiva Arquichico Fradía su hermano mayor Gonzalo Pérez de Ayale González el servicio se materializará mediante la puesta a disposición de la hermandad del conocimiento técnico en la materia del que se dispone el personal del IAPH especializado en conservación y restauración de textiles históricos y se concretará en la emisión de un informe técnico y la asistencia al órgano colegiados del seguimiento que corresponda una vez más la hermandad del jueves santo confía en este organismo como garante de profesionalidad independencia y calidad y siempre de acuerdo con las determinaciones técnicas criterios y metodologías que en materia de restauración científica del patrimonio histórico están internacionalmente adoptados y desarrolla el IAPH y se establece en la ley de patrimonio histórico de Andalucía bueno pues con presencia masiva de hermanos baratilleros en la mesa de hoy de la pasión Ana Anterría ¿qué ocurre el miércoles? bueno sobre todo ¿qué ha decidido la hermandad de los panaderos? pues emitió un comunicado en el que decía firmado además por su hermano mayor decía que no comparte el acuerdo al que han llegado las hermandades del miércoles santo junto al consejo de cofradías de cara a la próxima semana santa la corporación de San Andrés asegura que acata la decisión y reconoce el trabajo desarrollado por el delegado y el consejo pero que todas las reuniones para mejorar la situación de la jornada han sido propiciadas por esta hermandad la hermandad de los panaderos dice que este acuerdo no soluciona los problemas que en reiteradas ocasiones han venido exponiendo y argumentando en las diferentes reuniones mantenidas la hermandad aclara que al no producirse ningún cambio seguirá padeciendo todas las repercusiones que ello conlleva ya no solo el hecho de procesionar en el último lugar de la jornada y soportar los consabidos retrasos acumulados sino por el hecho no menos relevante dicen del paso por la calle Orfila de hasta cinco cofradías bien de ida a la carrera oficial o bien de vuelta haciendo muy complicada su propia organización y por ende su salida profesional acusando además el problema de seguridad por la masificación en dicha calle y sus alrededores es por esto que la junta de gobierno comenta a sus hermanos que seguirán trabajando para lograr los fines que se les encomendaron creyendo que este hecho es de justicia de amor fraterno y caridad lo estuvo complicado la pastora de triana el pasado fin de semana de hecho llegó a refugiarse en la capilla de los marineros en la calle de pureza Manolo ¿qué pasó? y un par de cabildos además para tomar decisiones efectivamente el sábado fue un día complicado para todas las hermandades que hacían estación de pendencia no solo de pendencia no de gloria por los barrios no solamente la pastora de triana sino padre Pío y la Salle pues bueno con una salva de cohetes anunciaba que la pastora de triana estaba en las calles del arrabal trianero tras una larga espera y con dos cabildos realizados por la Junta para decidir si realizaban o no su salida en la tarde del sábado debido a las inclemencias meteorológicas que durante toda la jornada se vio se ponía en las calles de triana desde la real parroquia de Santa Ana fue en Pelay Correa donde recibe su primera pétala y aparecieron las primeras gotas que bueno pues se preveía que había un inminente regreso de nuevo a su templo en unas calles engalanadas para recibir la procesión que llenaba de colorido una tarde gris la procesión la procesión discurrió de una manera acelerada por las amenazas de lluvia que se tenía en la tarde del noche sábado abría el cortejo la banda juvenil Santísimo Cristo de las Tres Caídas los hombres de Julián Huertas eran los encargados de pasear las andas de la Virgen y los hones de la banda de música de Nuestra Señora de la Oliva de la localidad de Saltera eran las encargadas de poner estos sonidos para el recuerdo la lluvia volvió a aparecer hizo acto de presencia con más fuerza de como al principio cuando la cofradía estaba en la calle pureza teniendo que refugiarse en la capilla de los marineros delante de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de las Tres Caídas una vez pasado ese aguacero volvió de nuevo a la parroica de Santa Ana entrando sobre las 12 y 20 de la noche el año que viene además del Señor del Gran Poder por ejemplo va a salir a la calle la Virgen de los Dolores del Cerro 2020 75 años ya lo han aprobado sus hermanos Ana pues si lo aprobaban en Cabildo General celebrado el pasado viernes así lo aprobaban los hermanos del Cerro decidían salir de forma extraordinaria con la Virgen de los Dolores en el año 2020 con motivo del 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad a falta de la aprobación definitiva por parte de la autoridad eclesiástica sería el 26 de septiembre del próximo año cuando la Dolorosa saldrá en su palio por el Cerro del Águila además la Hermandad realizará un corpus extraordinario con tres pasos una función el 12 de marzo día del aniversario de la Fundación un triduo doloroso en la semana de pasión del 1 al 3 de abril y un septenario del 13 al 19 de septiembre como se hacía antiguamente será a principios de año cuando la Hermandad dé a conocer el programa de actos con motivos culturales pastorales formativos y solidarios acompañado a todo lo dicho anteriormente así que tendremos salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores en 2020 Redención estará durante más de medio año por obras en San Ildefonso así lo aprobaron también en Cabildo la semana pasada los hermanos de la Corporación del Lunes Santo Manolo pues la noche del miércoles 18 de septiembre en Cabildo General Extraordinario realizado por la Hermandad de la Redención no se acordaron los siguientes asuntos tras una detallada información por parte de don Manuel del Cubillo hermano mayor acerca de las obras que se van a cometer en la Iglesia de Santiago se aprobó la solicitud de un préstamo para la inversión económica en la misma facultando al hermano mayor expresamente para llevar a cabo las actuaciones que correspondieran posteriormente se aprobó una subida en la cuota de hermano de 2,5 euros al trimestre 10 euros al año en previsión de las obras a realizar en la Iglesia de Santiago y estimando una duración de las mismas en unos 8 meses el Cabildo aprobó el traslado de los sagrados titulares a la parroquia de San Ildefonso donde residirá la hermandad en este periodo la fecha aún está por determinar dependiendo de factores externos a la propia hermandad por último los hermanos aprobaron la solicitud a la autoridad eclesiástica del aplazamiento por un año del próximo Cabildo de elecciones posiblemente después de Semana Santa sea cuando se realice este traslado los que somos cofrades y además taurinos y en esta mesa hay varios tenemos un problema este sábado hay cosas importantes en la calle y cosas importantes en la plaza también ocurre el 12 de octubre hay cosas importantes en la plaza y cosas importantes cofrades en nuestros barrios tenemos ahí ya un recorrido Ana cerrado para la Virgen de los Dolores 12 de octubre efectivamente el 12 de octubre se pondrá en las calles la Virgen de los Dolores de Torre Blanca en salida extraordinaria con motivo del 25 aniversario fundacional de la Hermandad pues ya se conocen los horarios y el itinerario de toda la procesión será las 6 de la tarde cuando la Cruz de Guía salga de la parroquia de San Antonio de Padua para entrar a la medianoche a las 12 de la noche entrará la Virgen en su templo así el 12 de octubre transitará por Abedul Pino Torre Mejí Torre Blasco Pedro Torre de Val Torre Sandino Torre del Mar Torre Gorda Torre Areval Torre Queved Torre Galindo Torre del Campo el centro cívico Juan Antonio González Caraballo José Muñoz San Román Cedro Plaza de las Acacias realizando su entrada en el templo como decíamos a la medianoche será una tarde de júbilo la que se vivirá el próximo día 12 en el barrio de Torre Blanca esta televisión le va a ofrecer como usted sabrá hasta ahora en directo la salida el próximo sábado del Santísimo Cristo de la Sé por las calles de su barrio hasta llegar al Hospital de San Juan de Dios cita muy notable para los cofrades de Nervión y para usted que lo va a ver en directo con nosotros por cierto hay un pequeño cambio Manolo de última hora en el itinerario a la altura de la calle Rico Cejudo por un cable pues si ya se ha hecho oficial ese cambio que va a tener la hermandad con la mirada puesta en la inminente salida del extraordinario del Cristo de la Sé que está prevista para el próximo sábado la Corporación de Nervión ha emitido un comunicado en el que ha puesto de manifiesto el cambio de itinerario previsto inicialmente por motivos ajenos a la hermandad en el texto la hermandad expone que tras haberlo intentado en múltiples ocasiones ha sido imposible conseguir que quiten el cable eléctrico situado en la calle Rico Cejudo a la altura del número 17 que debido a su altura muy por debajo de lo que marca la normativa impide que podamos pasar por ese lugar por todo ello y debido a la necesidad de informar a los hermanos y devotos del recorrido final de la procesión extraordinaria a cuatro días de la salida hemos tomado la decisión de modificar el recorrido precisa la nota que dicha modificación será la siguiente Cristo de la Sé Beatriz de Suabia Eduardo Dato Hospital de San Juan de Dios Eduardo Dato Goya Rico Cejudo Marqués de Nervión Alejandro Collantes Beatriz de Suabia Rico Cejudo Padre Pedro Ayala Andrés Bernaldez Mariano Benllure y Cristo de la Sé Estaremos presente allí y por supuesto tenemos que agradecer a colaboraciones que vamos a tener para que sea posible esta retransmisión por ejemplo a Cervecería Raimundo también tenemos con Setién y Villamor Abogados tenemos con Bar Blanco Cerrillo también con La Casa del Nacereno Cervecería Lolo Caracoles y la Clínica HLA Santa Isabel son patrocinadores y colaboradores Ana absolutamente necesarios para que el sábado podamos dar en directo al Señor de la Sé efectivamente van a estar con nosotros apoyando esta retransmisión que sabemos que va a llegar muy hondo al corazón de todos los cofrades y que estaban esperando que veamos al Cristo de la Sé por las calles luego lo recordamos hay otra coronación prevista ya para la provincia de Sevilla en este caso a ver Ana se trata de la Virgen de las Angustias de Sanlúcar ¿verdad? del Santo Entierro de la Hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor efectivamente la Virgen de las Angustias será coronada el próximo año el 12 de septiembre es la fecha elegida así lo ha anunciado también don Juan José Asenjo Pellegrina que es el arzobispo de Sevilla y ha sido quien ha dado a conocer esa fecha de la coronación canónica ha hecho hincapié el arzobispo en la oportunidad de santificación que supone este acontecimiento tanto para la hermandad como para el pueblo de Sanlúcar la Mayor asimismo ha pedido que no se olviden de los pobres celebrando con solemnidad y austeridad esta coronación la hermandad aportará una ayuda significativa y mantenida en el tiempo al comedor social Madre Belén respecto a la corona y atendiendo a un deseo expreso del arzobispo será la misma que tiene la Virgen y si es posible se enriquecerá según palabras de su hermano mayor hermano mayor que acaba de ser elegido en la hermandad del Carmen cofradía hermandad del miércoles santo la pasada semana único candidato ha salido además con un número importante de votos Manolo de los hermanos que tenían derecho y se presentaron es así el pasado miércoles había cabido de elecciones en la hermandad del miércoles santo la hermandad del Carmen doloroso donde de nuevo Manuel Lispazos Casado renovará el cargo para los cuatro años venideros al ser la única candidatura presentada a las elecciones un total de 166 hermanos han ejercido el derecho a voto de los cuales 145 han votado a favor mientras que se ha contabilizado un total de 21 votos en blanco y ningún voto nulo uno de los temas que tratará esta junta será el 25 aniversario fundacional en 2020 un motivo por el que la hermandad tiene previsto entre otras cuestiones hacer una salida extraordinaria con la Virgen del Carmen y un viacrucis del Señor de la Paz otro es continuar con el proyecto del nuevo paso de paleo que ha comenzado a realizarse en el taller de Manolo Solano el sábado que será un día importantísimo en la vida profesional y personal de un grandísimo amigo de Joaquín Muechel un hombre que como torero va a vivir seguro unas horas apasionantes ahí al mismo tiempo tenemos a la sed en la calle pero es que el domingo día siguiente que también hay toros en Sevilla tendremos a los titulares de Santa Genoveva también por las calles Ana menudo fin de semana menudo fin de semana por fin regresan los titulares de la hermandad de Santa Genoveva después de las obras en su sede canónica regresan a su parroquia desde el porvenir el próximo domingo 29 a partir de las 6 menos cuarto de la tarde el itinerario será el siguiente Río de la Plata Nuestra Señora de la Paz Diego de la Barrera Bogotá Pedro Salinas Collau Barrera Valera Avenida de los Teatinos Romero de Torres y la entrada en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva como hecho histórico la Virgen de las Mercedes coronada ha celebrado la pasada semana sus cultos en la parroquia del porvenir dejando una estampa para la historia de las cofradías en el día de ayer víspera de la festividad hubo una ofrenda floral en el porvenir coincidiendo con la celebración del aniversario de su coronación ya durante todo el día y de forma ininterrumpida la imagen ha estado expuesta en besamanos viviéndose en estos momentos sus últimos minutos antes del cierre del mismo a las 10 de la noche así que el domingo regresarán a su templo los titulares de Santa Genoveva a ver ponte cómodo piénsatelo un momento mírame a los ojos y dime tú eres de los que te rajan las vestiduras a poco que veas una foto un poquito íntima de tu Cristo o de tu Virgen quizá deberías meditar y quizá no sea para tanto que te coloques en un extremo de las cosas piénsalo eres tú de los que ahora vas promulgando que se debería ver todo con nitidez y claramente pero es algo en lo que no habías caído nunca y has empezado a pedirlo ahora porque ahora se habla de eso donde estabas tú antes que no pedías nada igual deberías plantearte que estás también en un extremo y el punto medio de las cosas tú qué piensas de esto cuándo debe ver una foto por ejemplo de una restauración la luz y cuándo no dónde ponemos un límite si hay que poner un límite que igual tú piensas que no a ver Ananterría pues eso estamos preguntando en redes sociales arroba la pasión 7 tv por ejemplo nos dice Alberto González a mí personalmente no me parece bien que se publiquen fotografías de restauraciones de imágenes se les tiene mucha devoción y mucha fe Ángel Rodríguez nos dice yo pondría ese límite ya que las fotos que se hagan deben ser confidenciales para la propia Armanda ya que habría imágenes que pueden ser hirientes para algunos devotos Fran Mayoral nos dice sí que deberían ponerse límites a la publicación de fotos de restauraciones porque la potestad es de la hermandad Bohemia nos dice yo tengo una visión diferente personalmente me parece interesantísimo ver el proceso de restauración de una obra de importancia capital como obra no como imagen José Ángel Cuenca nos dice yo no publicaba nada solamente el antes y el después las imágenes que se han publicado que se queden para un archivo interno eso iba a preguntarte yo y el sentido tan sevillano por otra parte de la medida igual es esta hora buena de la noche para plantearnos que no hay por qué hacer ni una cosa ni la otra ni que se oculten la información ni que se muestre todo acaso es solo para ti solamente una obra de arte de verdad tú piensas que tu Cristo o tu Virgen es solo arte no hay nada más detrás de esa imagen piénsalo bueno de todo eso quiero hablar contigo esta noche a ver Joaquín Muequen Luis Rizzo dato objetivo el año pasado hubo un festival en Sevilla que organiza la Macarena que funciona muy bien entiendo que esto también nos da una pista para intentar como proponía esto antes Joaquín que taurinamente no se pierda la fecha y de paso vamos a aprovechar para que otras hermandades se beneficien más o menos muy bien si va perfectamente como surge ya que tú has sido el hombre que ha servido de nexo unión de puente como ha sido ese trabajo bueno mira la cosa de manera resumida yo creo que sería lo que habíamos comentado primero era poner la toromaquia en valor el hospedante ponerla en valor y en segundo lugar era no perder la fecha del 12 de octubre 12 de octubre era una fecha taurinamente dedicada a una fecha de autoridad a favor de la Cruz Roja eso se ha ido perdiendo por los motivos que sean y la fecha pues podía quedarse vacía como se han perdido como decíamos antes tanto el Corpus Christi como el Día de la Virgen de los Reyes entonces se ha intentado decir oye el festival puede ser una cosa bonita es una cosa distinta el cartel que se ha conformado eso es imposible en una Correa de Toros y se hacen varias situaciones miren primero cuatro toreros en activo máxima figura en segundo lugar es un cartel rematado faltando Roca Rey y el Juli eso es muy importante para los taurinos y en tercer lugar se da cabida al toreo ecuestre en el caso de Diego Ventura y una cosa muy importante aviso navegante a los de Bilbao hay que meter a los novilleros hombre y sobre todo los novilleros no porque sean amiguetes o enchufados sino porque se los ganen con la espalda y la muleta en el ruedo y este chico novillero se lo ha ganado en el concurso de promoción de Sin Caballo el pasado mes de julio la maestra ha sido triunfador y sería avergonzante que si los propios taurinos las propias figuras del toreo no abogaran por el futuro de la fiesta en la novillería pues difícilmente podemos tocar otras puertas diciendo que la fiesta se acaba así que desde aquí a Bilbao los novilleros los festivales hay que meterlo hombre aunque sean las figuras que los toreen bien nos encontramos Joaquín y Luis nos encontramos con que es algo absolutamente natural vincular nuestras cofradías a nuestras fiestas taurinas ¿no? no ha habido en este sentido escoyo alguno que salvar ¿no? no ha visto ningún escoyo es más ha habido muchos toreros hermano mayor de las hermandades Manolo Vázquez lo fue en San Bernardo Antonio Ordóñez lo fue en la esperanza de Triana Manzanares ha salido en la Trinidad Morante sale en el Baratío Juan Belmonte en la Macarena Juan Belmonte en el Cachorro el sí también es del Baratío y este año ha salido la visión de la caída del Baratío con una salla hecha de un vestido torear de Morante que fue muy exitoso por ciento de sus dos orejas aquel toro de Cubillo en la feria del 16 creo que fue así que mire el que quiere buscar polémica la tauromaquia ha estado ligada a la Semana Santa siempre la Semana Santa la tauromaquia ¿por qué? porque la tauromaquia es cultura la cultura está realizada la gente las hermandades son la forma de vertebración social más importante de la ciudad y esto es lo que hay el que quiera buscar historieta pues se compra una cosa de jeroglífico que le puede venir bien o un tetris una cosa de este tipo de historia estos otros cuadraditos busca tontería aquí yo no porque yo de tonto no cago un tonto más en este país sinceramente ninguna cosa Luis Rizo ¿es verdad que aquí están los colores corporativos de las dos hermandades? efectivamente hemos jugado un poco con los colores de las hermandades tenemos el rojo y el azul del baratillo del baratillo y tenemos el morado y el verde de la esperanza triana son dos hermandades muy queridas por mí porque yo soy hermano del baratillo de toda la vida de Dios porque he nacido a la espalda de la piedad y la esperanza triana dije que el primer recuerdo que tengo de la semana santa de Sevilla es la esperanza de Triana pasando precisamente por la puerta del baratillo y chillándole la gente y guapa y guapa y guapa y guapa entonces la verdad es que se aunan dos cosas se aunan el cariño a mi hermandad y el fervor popular que tengo por la vecina de la esperanza de Triana señores ¿quedan entradas? pues mira quedan entradas pero quedan muy pocas entradas la sombra prácticamente está completamente vendida afortunadamente digo desgraciadamente para la gente que quiera acceder afortunadamente para el festival es un éxito absoluto el sol queda algo pero la verdad que ha sido un éxito absoluto el cartel ya te digo está conformado ha sido del gusto de los aficionados y sobre todo una cosa muy importante Víctor se han puesto unos precios de carácter popular que hace posible que chavalería gente joven que no puede asistir a corridas de toros por el incremento o el costo de las entradas sí pueda asistir aquí así que mucha gente joven que es lo que más me importa a mí nosotros ya tenemos mucha caspa bueno que tengan pelo yo tengo poco pero vamos a quitar el tema casposo de los toros o sea a los toros tiene que asistir la gente joven también y afortunadamente con precios populares y en un festival se puede hacer lo van a hacer así que hay entradas si no recuerdo mal desde 13 euros hasta 70 la más cara el que no quiere ir porque no quiera tenemos también una fila cero Joaquín bueno yo creo que la gente saque la fila 1 la 2 la 3 la 4 y cuando terminen de sacarla saque la cera a mí solo los 0 y los menos 4 no la plaza de todo tiene la barrera primera fila segunda tercera tendido hasta la fila 11 12 13 y si donde tendido así que vamos a sacar la fila de los tendidos y después sacamos la 0 y la sub 0 y la menos 4 a mí estas cosas nos vamos a llenar la plaza vamos a llenarnos de fila 0 bueno que hay un artista sentado en la mesa y le preguntar al señor letrado pero no al artista Luis ¿tú qué piensas de publicar las restauraciones? hombre se ha comentado una cosa que es interesante y yo estoy totalmente de acuerdo con que se publiquen las fotos que se publiquen las tomografías que se hagan las radiografías cualquier tipo de cosas que arroje luz sobre sobre el estado de una obra pero lo que lógicamente no debe de acceder todo el mundo a esa publicación publicar sí la visión restringida ¿por qué? porque eso nos da a las personas que nos dedicamos a ese tipo de cosas la oportunidad de conocer cómo está ensamblada una imagen si tiene alguna grieta si tiene algún problema interior entonces ese tipo de cosas los profesionales debemos de conocerlo lo que yo no entiendo de verdad es a ese populacho que no pueblo a ese populacho que enseguida que ve algo hiriente lo saca y se mofa de ellos porque yo tengo en casa libros donde aparece el señor de pasión desnudo y son fotografías que tengo yo en blanco y negro antiguas y yo no recuerdo que nadie haya andado diciendo por ahí mover la pasión sin ropa sin túnicas y yo lo tengo en casa y no pasa nada entonces considero que se deben publicar con el debido respeto y la debida darle permiso a ciertas personas que no todo el mundo tenga acceso hermano Moequel antes de entrar en el plató he leído en el diario El País que al parecer el Ministerio de Cultura no ha retirado determinadas imágenes porque entienda este que efectivamente hiere a la parte que ha procedido a llamar para que se retire sino que como va a evacuar consulta a la abogacía del Estado para saber el trasfondo legal de estas cosas prefiere el Ministerio preguntar y cuando la abogacía del Estado le diga oiga usted las puede publicar las publicará abiertamente quiero decir que no ha parado la publicación porque entienda que efectivamente puede lesionar sino que quiere información una vez este se informe insisto tomará la decisión oportuna si la abogacía del Estado le dice que no debe publicar no lo hará si le dice usted libre lo hará ese proceso realmente como va a tener ese proceso es así lo que pasa es que claro tenemos que ver también lo que estábamos comentando antes Víctor mira las propiedades de las imágenes en este caso no son las mismas por ejemplo de una hermandad que en una hermandad que la tenga cedida imagínate por ejemplo el Cristo de la buena muerte de los estudiantes de los estudiantes de los que yo soy hermano no es propiedad de la hermandad es una cesión también entonces habrá que ver en qué concepto está cedida la imagen del Cristo de la buena muerte en ese concepto de cesión yo creo que las cosas hay que hacerlas con cierta cabeza en qué sentido oiga no puede usted cederme en la imagen solamente para su cuido tal y cual y después apartarme de cualquier asunto de carácter adocional porque entonces se pueden complicar las cosas entonces yo creo sinceramente que lo que se ha dicho en esta mesa es bastante lógico un término medio ¿qué término medio es? ¿es bueno que se conozcan los procesos de restauración de la imaginería? sí señor ¿por qué? porque las personas que están estudiando o se dedican a esto deben de conocer qué está pasando qué técnicas son de restauración y cómo se han llevado a efecto pero eso le interesa realmente al experto entonces lo que habría que apartar de todas estas cosas Víctor con toda claridad es la morbosidad entonces lo que no interesa a nadie que solamente sea una cuestión de carácter morboso pues ninguna persona incluido los ministerios de cultura la dirección a la cual conozco muy bien al director de Bellas Artes pues si oiga señor director general ¿es necesario esto realmente? o sea esto llega a alguien entonces ¿qué hay que hacer? pues valorar lo siguiente derecho a la información de los profesionales que se dedican a esto mano izquierda derecho a la emoción íntima de los fieles de la religión que profesen mano derecha ¿qué debe primar más? pues en unos casos primará más el derecho a la información por ser un proceso restaurativo muy importante y en otros casos primará mucho más el derecho a la vocación o al fervor religioso esto pasa estamos en una televisión esto pasa cuando conculcan o confluyen o chocan el derecho a la intimidad personal con el derecho a la información ¿y cuándo prima? le preguntan siempre pero Joaquín ¿cuándo prima más? pues depende del caso si estamos hablando del presidente del gobierno en un acto pues primará más el derecho a la información de lo que hace el presidente del gobierno que su propia intimidad pero si están hablando de mí que no soy el presidente del gobierno ni le interesa a nadie lo que yo haga pues primará más mi derecho a la intimidad personal que tu derecho de información pero se han publicado en un espacio que se supone que no no la han puesto al público la han publicado en un espacio que el que quiera verlas tiene que acceder ahí es decir ellos en ese sentido no han difundido las imágenes entre todo el público simplemente lo han publicado en un sitio específico y especializado para expertos que quieran informarse en ese sentido que han hecho mal no han hecho nada mal sino que si tú me dices que está en un portal yo desconozco el tema porque ya te digo que a mí la morrosidad no me va entonces no he entrado a verlo pero si está en un portal pues teóricamente se tendrán que tomar las medidas de seguridad necesarias para que ese portal no tenga acceso te pondré un ejemplo yo me acuerdo una vez que había un chico un pequeño chaval muy doloroso que tuvo se salta se salta una valla coge unos cohetes y le explota la mano y le amputan los dedos de la mano el ayuntamiento de la localidad que fuera que me lo voy a decir aquí obviamente se me quería defender la alcaldesa por cierto diciéndome es que el niño se salta la valla y no tenía que haber tocado ahí cierto alcaldesa pero qué clase de valla perdón de tres al cuarto ha puesto usted para que un niño de siete años se la pueda saltar ¿ha quedado claro? por tanto cuidado con estas cosas dice se ha saltado la valla y cómo me la ha podido saltar qué clase de valla hay ahí ha entrado a la puerta pero qué clase estas cosas para que lo entendamos desde el punto de vista del derecho es la diferencia que existe por ejemplo cuando tú dices me han robado o me han hurtado si tú entras en unos grandes almacenes y te llevas algo sin forzar nada es un hurto yo no he forzado ni a las personas ni a las cosas si yo entro a un sitio y rompo un candado y cojo algo estoy robando entonces es diferente el hurto del robo es diferente el portal con acceso restringido y unas claves de acceso que decirme tú que está en un portal restringido al que entra mi prima hermana de restricción ¿qué restricción es esa? señora ninguna si se supone que la intención de la persona que entra a ver si no quieres ver pero entonces yo digo si es de verdad para expertos demuestre usted lo que hemos dicho antes yo vuelvo a repetirte saquemos la cosa de la imaginería es que esto es importante mira cuando estamos en un programa que se dedica en síntesis a Semana Santa a mí me gusta mucho que se hable de las cosas generalistas es como en el tema taurino a mí me encanta que la prensa no taurina hable de los toros a mí que hable de los toros la revista taurina no me interesa para nada porque eso es de consumo propio eso es yo mismo Juan Palomo yo quiero que se hable de los toros fuera de la prensa entonces estamos en un programa de Semana Santa para que no nos tachen de ser absolutamente personas encimismadas en el tema vamos a sacar yo pregunto en un legajo de papel histórico de cualquier archivo importante ¿entra cualquiera a cualquier hora? no ¿quién entra? personas que son acá y tal yo voy al archivo de India me lo estoy inventando que me perdonen el archivo de India o el archivo de Arzabispao y digo yo soy Joaquín Muechel soy doctor que no es mi caso en historia del arte o en historia medieval y quiero hacer unos trabajos y para efectos académicos entonces se me estudia mi persona se ve que soy una persona seria y se me da acceso a esos legados para que yo no los rompa los parta entonces no entra cualquiera y dice no es que esto puede entrar cualquiera no, no, no una cosa es que las cosas se publiquen y otras cosas sean públicas para todo el mundo Luis lo apuntaba antes a la restricción de acceso entonces a mí que usted me justifique diciendo que la ha puesto en un portal mira es como si tú me dices a mí que un canal de televisión estaba puesto pero el niño le puede dar con el y que clase de vale, dame una respuesta Joaquín a lo siguiente hay quien dice eso es el Estado es el gobierno español que en su día interviene en unas imágenes de unas hermandades determinadas el Estado precisamente por haber utilizado medios y personal público está obligado a catalogar incluso a que vean la luz los trabajos que se han hecho con dinero de todos esto también hay una ley que protege esa decisión esos técnicos están obligados a demostrar el trabajo que han hecho y en que han gastado determinado dinero desde ese punto de vista ¿cómo publican lo que han hecho sin mostrar lo que han hecho? pues mira muy sencillo igual que el Estado tiene derecho a tener los fondos reservados que sabemos todos que existen y no me publican que se los gastan a no ser que saquen un rollback y me digan que se las gastan algunas cosillas raras este tipo de demagogia a mí no o sea ese es el excusillo del político de turno politiquillo de turno me saca esa excusilla y dice como dinero es público yo tengo que esa es la excusilla yo no la compro digo pues sácame entonces los fondos reservados que te lo gastaste en cuántos sitios de la noche han entrado más de uno a mí esas tonterías no mire usted usted puede perfectamente y yo estoy de acuerdo contigo en decir como el dinero es público de lo público se le debe dar cuenta no cabe duda es más cuando se mandan a escoger los nudillos hacen así y llaman a las puertas de papá Estado para que me lo arregle gratis pues hay que saber que eso es pero una cosa es que me lo arreglen gratis papá Estado o papá Estado es el dueño de la imagen entonces que lo arreglo porque soy papá y otra cosa distinta es que tú bajo el concepto de que como se ha gastado dinero público tengo que hacer públicamente una serie de cosas que a nadie atañe lo que le importa al ciudadano querido Víctor es que el dinero que públicamente se dota para cuestiones de bellas artes en este caso de restauración sean empleados técnicamente bien con unos presupuestos y que alguien que quiera verlo con mucho gusto en el Congreso de los Diputados llega un diputado y dice oiga me he enterado que se ha pagado aquí en la empresa tal o en el mandato mejor dicho una restauración que el Estado ha sufragado tal cantidad por favor ¿me da usted cuenta de ello? y eso desde el punto de vista económico visto económico y desde el punto de vista cultural y profesional del oficio pues las personas que demuestren que tienen algún interés en la restauración lo vean entonces yo no me rasgo las vestiduras porque se haga público el tema lo que yo te digo es ¿qué consigue usted con eso aparte de contarme el rollito barato de que yo es que como soy público lo muestro todo? pues muéstrame usted otras cosas que no me muestra a ver Luis yo quería comentar que he tenido la ocasión hace unos meses de participar en un cartel que hice para un para un centenario de la hermandad del Santo Antierro del Rubio y aprovechando que el titular de la hermandad del Santo Antierro fue de Pizarro fue un querido Cristo nuestro que llevó nuestra piedad en su momento que después pasó al Rubio se modificó y pasa como como Santo Antierro como como Cristo yacente pues ellos tenían un problema tremendo porque no sabían en qué condiciones estaba el Cristo y asesorado por el profesor Miñarro se le hicieron un un TAC una serie de de pruebas también radiológicas y hemos comprobado una serie de cosas hemos comprobado como están las maderas que había cuatro o cinco especies distintas de madera en su en su factura si había algún tipo de hongo no lo había si había algún entonces todo ese tipo de cosas son muy beneficiosas para la hermandad porque lo tenga y para la hermandad también porque puede mostrárselo a un profesional para que cuando tenga que cometer algún acto que lo tenga claro pero lo que está claro es que a la gente que le importa te puedo preguntar Luis cuánto has cobrado por este cuadro en Olio pues si Dios quiere me voy a ir a Mallorca el año que viene con esta empresa que ha quebrado porque es totalmente gratuito Joaquín Moekel para despedir no no hay una cosa peor es totalmente gratuito y ha pagado sus entradas y ha pagado no voy a pensar la gente que le hemos pagado con entradas me gusta mucho el cartel gratis la entrada las paga Luis me gustaría decir que la foto la ha hecho un amigo común Daniel Salvador hombre gran hermano de pasión por cierto me gusta para acabar Joaquín que me repitas por favor una frase que para mí es demonedora estos señores aquí anunciados Diego Ventura Morante de la Puebla José María Manzanares Cayetano Pablo Aguado y Jaime González es decir se van a jugar a jugar la vida se van a jugar la vida literalmente a cambio que no soy ningún exagerador por los demás absolutamente y digo estas cosas que no son ninguna broma porque todo el mundo sabe y se comentaba que le pasó a bienvenida con una simple vaca en el campo o sea que cuidado que no es ninguna no es una exageración mía estos señores se van a jugar la vida literalmente por los demás por los demás y con una particularidad que he ido visto algunos de ellos con compromisos posteriores o sea por ejemplo que Dios no lo quiera cualquier lesión que no tiene que ser grave imagínate un tobillo que no no tenemos que poner fatalidades en toreros que pueden tener compromisos días posteriores y se la están jugando gratuitamente imagínate que cualquier diestro oye pues se dobla el brazo que no hace falta una lesión grave y ahí dice oye por torear un festival para las obras sociales de dos hermandades en Sevilla me he fastidiado y no puedo torear una corretora que si es profesionalmente hablando económica por lo tanto esto hay que defender la tauromaquia está siempre con los más desfavorecidos y hay que poner la tauromaquia en valor caballero gracias por su visita a vosotros por la invitación muy amable ahí están Joaquín Muechel y Luis Rizo personas que tienen mucho que ver con esta maravilla que va a tener lugar el 12 de octubre ya de la hispanidad por cierto Virgen del Pilar en la Plaza de Toros de Sevilla y tú va a empezar la papeleta en muy pocos minutos tú que sientes de lo que se ha dicho ya en esta mesa y de lo que viene ahora vamos a sentar a Jesús Romanov y a Fernando Aguado y le vamos a cuestionar por las mismas cosas que has oído ya en esta mesa a ver Ana arroba la pasión 7 tv seguimos preguntando si pondría límites a la difusión de imágenes de restauraciones de los titulares de las hermandades por ejemplo nos dice Jesús Romero que rotundamente nos dice no Eduardo Luna nos dice no es aconsejable publicar de manera masiva este tipo de trabajos esa información debe ser de consumo interno para hermandades y sector científico o estudiosos de historia del arte o profesionales no se puede trivializar en estas cuestiones Víctor nos dice sí porque es una falta de respeto hacia las imágenes y hermandades cura chocolatero nos dice sí hay que poner límites porque se pueden publicar siempre con respeto me gustaría en qué parte del listón está la sensibilidad de muchos Deutero nos dice permitiría el antes y el después el proceso solo a círculos cerrados de restauradores y escultores me corrige el realizador de este programa con razón me riñe no he dicho en ningún momento a la hora del festival y eso es importante 5 y media de la tarde día 12 de octubre 5 y media de la tarde no sé si hago bien o no pero lo voy a recordar porque el hecho de ser hermano de tantos años me autoriza yo recuerdo un tiempo en el que mi hermandad del Baratillo estaba abierta para que los aficionados a los toros pudieran ver a mis titulares de estos señores tampoco hace tanto un señor que se llama Don Otto Michael Fries y lo repitió un señor por lo de señor Meloquito que era su hijo que fue hermano mío que se llama Joaquín Michael Fries no sé por qué no se ha llegado a hacer no sé tanto problema por el montón pasó más tarde que cuando estamos a lo de la plaza de Toro una mandatorera no es que esto bueno no pasaba nada porque la gente fieles realmente fieles realmente que no habían visto la semana santa y podían verlo admiradamente era pero muy concurrido pero en fin dos tores tienen la iglesia señoras y señores en pocos minutos aquí la papeletas no se ha llegado a la próxima y no se ha llegado a la próxima ¡Gracias! Bueno, bueno Izquierda atrás En directo la pasión está a punto de arrancar una nueva temporada de La Papeleta Hoy de fondo la publicación, sí o no y hasta dónde, de las imágenes que los restauradores manejan en el proceso de intervención de una talla ¿Hasta dónde debe publicarse? ¿O no? ¿O tú piensas que debe verse todo públicamente? Seamos o no especialistas en esa materia A ver, Arante Ría, estás filtrando tus mensajes, venga Arroba la pasión 7TV, pues por ejemplo, mira, nos dice Eusebio Las fotografías que se hagan durante el proceso de restauración deben ser confidenciales, salvo que la hermandad manifieste lo contrario O se inserten en un informe del proceso de restauración y no ser divulgadas de manera individual Antonio Barrera nos dice, ese límite debería empezar por las mismas hermandades que son las que ponen fotos de ese estilo Para mí sobran, yo prefiero verlos en sus altares Joaquín Barral, creo que hemos sacado esta cuestión de madre ¿Cuántos nos hubiésemos enterado de esto si no hubiera existido la cobertura realizada? Un poco de cordura y mesura El cirio de pasión nos dice, yo si pondría ese límite debido a las fotografías que se muestran a las imágenes desnudas O en mal estado, podrían ser hirientes para algunos de sus devotos Estas fotos no tienen que salir de los documentos de las respectivas hermandades José Agua Herrera nos dice, límites a otras instituciones y a las propias juntas de gobierno Y conocido, ¿quién les pone límites para no fotografiarse en el taller del restaurador con la imagen, por ejemplo? Tenemos que saludar a nuestros amigos de Visión Martínez que están emprendiendo un año más la vuelta al cole Y para hacerlo pensando en los pequeños de la casa, atención, una gafa de repuesto completamente gratis, Manolo Completamente gratis Que es bien necesario, de vuelta al cole imagínate Y además que sabemos que los niños son un poco traviesos y pueden perder las gafas, pueden extraviarlas, las pueden partir Y Visión Martínez siempre está contigo y te da unas gafas de repuesto a las que normalmente tienes en casa Sobre todo también mirando por la salud ocular de los más pequeños de la casa Visión Martínez están contigo y van a estar siempre pendientes con ese tipo de descuentos que ayudan un poco más a la economía familiar Visiónmartínez.com, tu óptico de confianza Le he pedido hoy a dos papeleteros de guardia, opinadores, titulares de este programa que arrojen luz sobre el tema de las restauraciones Profesor Jesús Romano, buenas noches Buenas noches Primero, entiendo de justicia preguntaros lo mismo que a todos los telespectadores ¿Hasta dónde debe publicarse, si es que se deben, imágenes de una intervención en una talla? Bueno, yo voy a hablar como tres cosas Primero como católico, después como docente y después como capillita Ahí es donde va a pivota Y voy a dar tres fechas 1913, restauración por Manuel Delgado Brackenbury de Nuestra Señora de la Iniesta Coronada Entonces sin coronar y la imagen original El Marqués de la Granja cree conveniente fotografiar la imagen Tal cual había llegado al taller, con todos los desprefectos que tenía Y esas fotografías salen a la luz Y de hecho la editorial Heber la saca en los años 80 En la Enciclopedia de Historia del Arte de Andalucía Y pueden verla Y se ve la imagen, la más crudeza realidad 1948 España en pleno nacionalcatolicismo Está Francisco Franco gobernando Y está el Cardenal Segura en la mitra española O sea, perdón, en la mitra sevillana A petición del Cardenal Segura Se publica por parte del profesor José Hernández Díaz En la revista Archivo Hispalense Para que todo el mundo lo vea Las fotografías famosas de la Virgen de los Reyes En las que se ve sin nada Se ve el mecanismo Se ven los pies Se ven las manos Se ven las articulaciones Se ve todo Y lo pueden ver ustedes en la revista Archivo Hispalense 1989 La hermandad de la Macarena En su libro Esperanza Macarena En el 25 aniversario de su coronación canónica Realiza el profesor Arquillo Un reportaje interesantísimo En el que se habla de los tres titulares de su restauración Y está en la fotografía Y pueden ver ustedes en el libro Publicado por la propia hermandad A la Virgen de la Esperanza A la Virgen del Rosario Incluso radiografía Por lo tanto Esto ya se ha hecho Vale, dos cositas Jesús La primera Como ya me ha traído el martillo Pego una levantada Perdón Pego una levantada Y en segundo lugar Soy un poco vehemente No, no te preocupes A mí me encanta Por eso seguramente estás aquí Y otra cosa No quiero tanta información que me agrada Te he pedido tu opinión Pues mi opinión No, no, respóndeme Que sí Que sí Y te voy a decir por qué Que sí, que sí Hasta el final Sí Porque prima el derecho a la educación Porque la gente Muchas veces Es que esto no puede ser Es que esto no puede ser solo Una cosa de iniciado Es que yo a mis alumnos De segundo de la ESO Vale Que tienen Creo recordar Que 12, 13 años Le pongo un reportaje Estupendo Que lo hace la BBC En el cual se ve Cómo se hace una escultura Y lo que no se conoce Y lo que no se conoce No se ama Y cuando una persona No sabe Cómo ha trabajado un escultor De qué se compone una imagen Y cómo se debe tratar Muchas veces después Se dan lugar A episodios Que no son Los mejores del mundo Y voy a poner un ejemplo pequeño Rápido Rápido Vale A un restaurador Que yo conozco Vale Le llevan una vez Una imagen Que se le había Que se había destrozado Vale Que se le había destrozado La policromía Y la camarera en cuestión Le preguntó a la camarera Usted que aunque la ha dado A el Cristo Y le dijo Con lo mejor Con centella Centella me da tiempo Para disfrutar Era una cosa para No sé si lo recuerdan ustedes Tenemos la obligación De educar No sigo llamando Perdón Tenemos la obligación De educar Y tenemos la obligación De que la gente Conozca las cosas Para que las ame Y las cuide Vale Estás por tanto Sosteniendo que Hasta aquí No conocíamos nada No Conocíamos Porque de hecho La Universidad de Sevilla Lleva Desde que Pero tú respetarás A las personas Que piensen Que no quieren conocer Las entrañas de su madre Y son libres de no verlas No de decirme a mí Que no las vea Son libres de no verlas Es verdad Jesús Que en pleno siglo XXI Es muy difícil escaparte Al final te meten las cosas Por los ojos Pues te voy a decir una cosa En mi casa se pone la televisión Solo en Semana Santa O sea O sea que ahora mismo No nos están viendo Por ejemplo A la gente que no nos vea Yo no Digo en tu casa Digo en tu casa En mi casa vivo yo solo Ah vale Fernando Aguado es Además por cierto El restaurador Es escultor imaginero Fernando buenas noches Buenas noches Lo primero entiendo Teniéndote aquí en esta mesa Haciendo tan pocas horas Como hace Que nos falta Luis Álvarez Duarte Entiendo que deberíamos Tener tus palabras Hacia el maestro de la gubia Que se ha marchado Hombre La verdad que yo me pego Un palo gordísimo Después de Bueno tú y yo que tenemos Hemos pasado por Un ratillo Un ratillo muy malo Yo el día Siguiente que Que pisé el taller Después de enterarme De la muerte de Luis Me entró a un escalofrío Muy grande Porque Yo no dejaba de pensar En que el taller de Luis Se ha quedado parado Se ha muerto O sea No se ha muerto Solo la persona Se ha muerto su taller Todo se ha quedado Todo lo que aquellos Como él lo dejó Y Guadalupe está allí parado Está parado a oscura Exactamente Y a mí eso Me ha machacado Yo a Luis lo conocía Porque fue muy amigo De mis padres Y Mi padre fue mayordomo De la agua Al que se lleva La cofradía De San Bartolomé A 2 de mayo Era el primero Que sacaron Guadalupe Y De hecho yo compartí Muchos momentos con él Y era una persona Muy especial Pues Luis era un hombre Muy especial Pero Le gustaba enseñar Yo recuerdo Con mucho cariño Un viaje a León Que fuimos a dar Una charla Los dos Y Esa no se me va a olvidar A mí nunca Y Lo que me da coraje Es por ejemplo Que le hayan tenido que dar La medalla de la ciudad Ahora Que se conceda siempre Cuando se muere una persona Pero vamos no solo a Luis Porque hay muchos artistas Que se lo tienen que dar En San José Obrero Compartíes Y además tantas cosas hermosas ¿Verdad? Por ejemplo Nuestra primera obra Cada uno Nuestra primera obra Además Luis nació Donde yo he vivido Toda mi vida Claro Tenemos muchas cosas en común Bueno Fernando Sácame tú De la toalladera En el que Luego os diré Que es lo que me pasa a mí A ver si me deje una solución Que creo que le va a pasar Muchos cofrades Creo que van a estar conmigo Que sienten algo parecido A lo que siento yo Fernando ¿Hasta dónde se debe publicar? Mira Yo decía Jesús Que él hablaba como docente Como católico Y como capillita Yo te voy a hablar Como restaurador Como escultor Que tengo que mostrar Las imágenes Cuando se me solicita Y como capillita Venga ¿Vale? A mí me han dado una en Twitter Grandísima Porque yo puse Un mensaje Y decía Soy partidario De que se conozcan Las imágenes Porque a mí me interesan Yo me he descargado Todos los informes Fui el primero Que me metí A descargarme los informes Porque yo llevaba años Pensando Que le habían hecho Al gran poder Ahora Como cofrade Creo que no todo el mundo Está capacitado y preparado Para ver ciertas imágenes Y no tienen por qué verlas Entonces Que se publiquen Sí o sí Pero con acceso restringido Ayer me metí En IAPH En la fototeca de IAPH En la documentación Me puse a ver informes Porque además Estoy restaurando varias cosas Y se aprende muchísimo Y casualmente El informe De la Virgen de la Esperanza De la Trinidad Y de la Virgen de la Concepción Están restringidos Tienes que tener una clave Estaba escuchando antes A Joaquín Y eso Es que Joaquín Vamos Parece que estaba hablando Él por mí O yo por él Porque eso Con un acceso restringido Me parece perfecto A mí lo que me apenaría Es ver Imágenes Que no me gustan Ni a mí Aunque sea profesional Porque me tocan el alma Vermelas un día En Twitter Colgado en Instagram Libremente Y eso es lo que A mí me da miedo Porque yo Tengo Quella a los cabildos Cuando restauré Al cautivo De Santa Janovea Por ejemplo Yo acordé con la hermandad Que imágenes mostrábamos Tanto en el proceso Del informe previo Como de la restauración ¿Yo qué hago? Nunca pongo imágenes Del Cristo entera Siempre pongo zonas Para que no se relacionen Unas cosas con otras Pero la gente Lo tiene que conocer Porque así la gente Valora lo que tiene Que es lo que dice eso Y eso es muy importante Ahora Fotos que yo he visto En los informes Que han dado tanto que hablar Hay gente que no lo debería de ver Si no son capaces de entenderlo Pero libremente ¿Tú estás de acuerdo con eso Jesús? O no O que se abra a cualquiera Mira, escúchame Hay una cosa que está diciendo Que es verdad No todo el mundo está preparado Para ver todo Pero para eso estamos los docentes Para preparar a las personas Hay una asignatura Que se llama Historia del Arte Hay una asignatura Que se llama Religión Católica Pero no todo el mundo Tiene que estudiar Historia del Arte Porque por ejemplo Yo quiero ver Yo quiero ver esos informes ¿De qué manera me restringes a mí Pero a lo que voy La entrada a ver esos informes Porque yo no puedo verlos Tanto Y para mí Es material sensible Pero yo Pero me interesa conocer Cómo están hechas las informes Por eso Los profesores Que damos y que impartimos La Historia del Arte En los institutos Y los profesores Que imparten la Religión Católica También En los colegios Y los institutos Estamos precisamente Para educar Y hay una cosa Que no se nos puede olvidar La imagen es un medio Y no un fin ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú Vamos a ver Me voy a ir al caso Del Señor del Gran Poder Y me voy a ir a otra revista A finales de los años 90 Una empresa de seguro Mafre Publica La famosa fotografía En su revista Del Señor del Gran Poder Con la cabeza puesta Yo la tengo guardada Con la cabeza puesta En una mesa Y al lado Unos claveles Y eso estuvo O no Fernando Eso estuvo Y yo entonces Con 10 o 12 años Que tenía Recuerda a mi madre al lado Que todos los días Iba a llevarle Claveles al Gran Poder Nunca me ha querido decir Porque Recuerdo que mi madre Me lo dijo Dice Escúchame Que nosotros lo queremos Pero que el Señor Está arriba Y el medio Hay que cuidarlo Porque estamos Obligados Un matito Un matito Entonces Porque no quiero perder Un poquito el hilo de esto Entonces yo pregunto Si antes no se formaba Tanto revuelo ¿Por qué el revuelo ahora? Pues porque precisamente Quizás No hay buenos educadores No Yo no voy a decir Que no haya buenos educadores Porque tenemos Muy buena plantilla Pero quizás A lo mejor Tengamos Vivimos en una sociedad Del cabreo Vivimos en una sociedad En la que todo el mundo Se indigna Y lo que tenemos Que tener en cuenta Que la imagen es El medio No el fin La imagen es el coche Que te lleva Y el coche es que cuidarlo Pero si eso no tiene Nada que ver con cuidarlo Una cosa es cuidar Pero que Vamos a ver Lo que yo no quiero Entiéndeme Porque a mí Un amigo que me dijo Que vino al taller Que me dijo Uno me dijo Y lo conocemos mucho Los que estamos aquí No quiero ir al taller Porque no quiero saber Cómo se hacen las imágenes Y otro me dijo Y otro cuando había estado Me dijo Para mí ya las imágenes Son lo mismo Y le hizo daño Y yo tengo Tres vídeos colgados En Youtube De cómo hago las imágenes Con permiso de la hermandad Que eso Yo se lo pongo A los extranjeros Que han venido al taller A los Erasmus A los grupos Que de vez en cuando Vienen y les doy charla Y lo valoran Pero que Lo que yo no quiero Porque seguro 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 Que la persona que va Interesado a descargarse Un documento Porque lo quiere Para su información Sea o no restaurador Todo el mundo Tiene derecho a la información Sea o no restaurador Una persona seria Seria con sus actos Diga Yo me quiero descargar Informe de la restauración En el gran poder De los años 70 Y lo tenga Pero que llegue un WhatsApp Que los hay desgraciadamente Se lo descargue Y yo mañana Me lo encuentro En una red social A mí me duele Como cofrado Porque yo Estoy obligado A cuidar de mi herencia Y en mi herencia Las imágenes Tienen intimidad ¿Y cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos Que no haya personas Que lo utilicen? Pues con un acceso restringido Por lo menos Hay que ponerlo Para ti Y entonces para mí ¿Cómo me quedo eso? Claro Porque tú me estás restringiendo A mí ¿Qué clase de acceso? Y quiero verlo Como el que va al archivo de India Yo conozco a uno Que ha ido al archivo de India Y ha dicho Mire usted Yo no soy historiador del arte Pero me gusta investigar Y quiero tener acceso A unos documentos Pues usted una solicitud Y se le contendrá Yo es que quiero Jesús Quiero preguntarte una cosa Pregunta Yo por ejemplo Quien hemos perdido A nuestro padre A todo el que quiera Sí A todo el que quiera Lo he perdido Y yo cuando veo Pero ya al respecto Está en cada uno Cuando veo una foto Que no es él Es un medio Yo no quiero Ni explicarte lo que siento Y eso es un papel Lo que yo estoy viendo Es un papel Cuando decís un medio Cuidado Por supuesto que es un medio Pero es el mismo medio Al que todos defenden Que hay que comprarle Millones de euros en oro Palio Banda Quinario Centenario O sea Si es un medio Es un medio para todo Para todo Pero mira Te voy a decir una cosa Muchas personas van Cada viernes Delante del señor de Sevilla Porque en ese momento Es su padre No es un medio En ese momento Seguramente para tu madre Poniendo flores El señor es su padre Y hay que entenderla Como seviano Como cofrade Como capillita Como lo que tú quieras En ese momento Gran poder para tu madre Es su padre Y ella por supuesto Que en su ser Sabe que es un medio Que no deja de ser una imagen Pero respetemos que en ese momento Dentro de San Lorenzo Ese Fíjate lo que te digo Es el padre de tu madre Pero es también tu padre Déjame que os ponga un ejemplo Dicho esto Son obras de arte Pero si van a ser obras de arte Jesús Que lo sean para todos No hagamos después Unas cofradías Con ciento y pico músicos detrás Y todo el mundo a llorar Porque si te veo llorar Jesús te voy a decir Que esto es un medio No me llores Jesús Que es un medio Porque es un medio Mira y yo te voy a hablar De lo que más me duele en el alma Que yo te comprendo Que además yo estoy aquí Para defender el evangelio El evangelio Pero soy sevillano Y como sevillano Escúchame Yo te voy a hablar De lo que más me duele en el alma Que es la macareta Que a mí hasta me cuesta Trabajo hablar de ella Pues ya está Y yo te voy a hablar Y yo Yo quiero entender Que para ti es tu madre Y sé que tanto tú como yo Sabemos que no es la Virgen María Ni mucho menos Escúchame Es una obra A esa voy Es una obra A mí es lo que me trasciende Y a mí es Lo que me hace ver Mira Tú has puesto Un ejemplo muy importante Que es el que yo uso siempre De la fotografía Y yo me voy a ir Al caso que me duele a mí Mi abuela Yo no tengo a mi abuela ya Y yo tengo la foto de mi abuela Y yo la beso Y yo la miro Y yo porque para mí Se ha convertido en una reliquia Y al mismo tiempo Entiende que es un papel Eso lo entiendo yo Y como tal Es como nosotros Tratamos a las imágenes Porque nos hacen trascender Yo veo a la macarena Pues yo lo que no quiero Es que traten la foto de tu abuela Solo como papel Quiero que la traten De otras maneras también Pero a eso es a lo que Pero también voy a eso Y como papel también Pero por eso he dicho Como católico también Porque entiendo Y yo soy un iconódulo Redomado Iconódulo es la persona Que venera las imágenes Y soy defensor de ella Y todo el mundo lo sabe Y me voy a ir al caso De la macarena La macarena para mí Es la imagen Con la que yo me pongo Perfectamente En contacto con la Virgen María Y yo la veo a ella Y en ese momento Es como si tuviera Una aparición ¿Sabes? Yo creo que cualquier seriano Te está entendiendo Pero entiendo Que no solo es eso Sino que tengo La obligación Como Como español ¿Vale? Ya me voy a ir A una dimensión ciudadana De que ese patrimonio Debe de estar cuidado Y la hermandad Lo entendió En el año 89 Que es que precisamente Se puede cuidar Pero que la hermandad Perfectamente Lo entendió En el año 89 Y ahí están las fotos Y además unas fotos Que no hieren Porque están incluso A contraluz Y tienen un tono artístico Pero si estás Perdóname Nani Si estás a favor Del después ¿Por qué no estás Del durante? Quiero decir ¿Por qué no vemos bien entonces? Que mientras este caballero Está interviniendo En una imagen Yo entre y lo vea O sea ¿Por qué vamos a probar Que yo vea la foto Que ha hecho Nani En el proceso Pero yo no entre Durante ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay una cosa que le ha dicho Que estoy totalmente de acuerdo No todo el mundo Puede ver Todas las fotos Vale Pues ahora déjame Que te cuente una cosa Y te voy a hacer un ejemplo Y habrá quien diga Que es que yo estoy comparando Las imágenes con las personas No Voy a hablar Del término científico Tanto que a mí me han atacado Que si científicamente Que veo las restauraciones Pues científicamente también Es que veo operaciones de la gente ¿A ti te gustaría Ver a tu madre abierta En un informe Al que pudiera acceder cualquiera Que sea pagada Con dinero público De la Junta Andalucía De una operación? Eso algunas veces Creo recordar que se hace Eso que Pero te gustaría Que debajo de esa foto Pusieras Que es tu madre Si sirve Pero te gustaría intimidad Si sirve Para que otras personas Y para que enseñe A otras personas A esas personas A ver Como te lo digo Para que la ciencia avance A esas personas A esas personas O a quien de verdad Tenga interés Porque en esto está La voluntad de cada persona Es decir Porque puede haber Un restaurador Que sea Imaginarse El peor calificativo ¿Ven? Y que por hacerle daño A un compañero A un miembro de Junta de Uno Que lo puede pasar Trinque la foto Y juegue mal Con esa información Y es un tío Que se supone Que te puede hacer Dicho lo cual No tenemos todos Derecho a ser educados No solo Porque es que A lo que voy Es que estamos hablando De que sea algo Para iniciado Entonces yo Como le enseño A mis niños De segundo de la ESO Lo que es una imagen Pero si lo enseño Si es que yo estoy de acuerdo Yo lo que estoy diciendo Es que hay que tener cuidado Y que no debería de estar Que yo vi perfecto ayer Que yo me metiera en el IAPH Y el informe de la esperanza De la Trinidad Estuviera cerrado Pero no solo el de la esperanza De la Trinidad De mucha gente Aguantarse un momento ahí Por favor Que tengo que hacer Una pequeña pausa Dicho todo lo que han escuchado En la boca De los participantes De esta mesa Yo al menos Hablo a título personal Yo entiendo que el Señor Es el que está en el Sagrario Es sacramentado Ese es Dios Lo demás no Y no nos podemos equivocar Dicho esto Lo demás es el sentimiento Dicho esto Podemos cuidar también No herir A las personas Que necesitamos O usamos vehículos Para alcanzar El fin principal Que no es una obra de arte Es Dios real Sacramentado El Salvador El que resucitó En el que creemos de verdad Ahora planteamos más cosas En esta mesa Pausa para publicidad Y leemos lo que tú Estás sintiendo A esta hora de la noche Gracias por ver el video A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Estamos en directo en La Pasión. Hoy he regresado a La Papeleta, a los hogares de los cofrades sevillanos. Bueno, y de fuera, que me consta que nos ven desde muchos puntos de toda la geografía nacional. Vamos a ofrecerle hoy a nuestros invitados un surtido de dulces pastelitos artesanos de Ochoa. Más de un siglo endulzando los paladares de Sevilla. José, me enséñame un poquito del muestrario. Ahí está. A ver, Ana, tú desde ahí, ¿qué divisas? Divisas pequeños petisú, ¿no? Petisú, cortadito, borrachito. La verdad es que es un buen surtido para cenar. Esto de coco, ¿cómo se llama ese? Una sultana de coco. Ay, qué bueno, sí, sí. Cosa más rica, por favor. Tocinito de cielo. Entiendo que no hay nadie en este plató que esté a planos, esta cosa de dieta, nada, ¿no? De momento no. Después de esta noche. Yo ya no. Bueno, pues ahora cuando se apaguen los focos le diré yo a ustedes cómo aquí los amigos cumplen la dieta. Ochoa, qué cosa más rica. Más de un siglo endulzando a Sevilla. Ochoa patrocina esta sección. Dos por igual, valiente. ¡Alta! Vale, vale, Luis, un poquito más. Bueno, bueno, ahí lo mantenemos, ¿eh? Seguimos caminando, ¿eh? Un puntito más de paso le cabe, un puntito más. Ochoa patrocina esta sección. Yo le preguntaría, para acabar a mis opinadores de guardia, papeleteros de este martes, ¿por qué es tan difícil el equilibrio? ¿Por qué es tan difícil encontrar ese punto en el que haya información? Claro. Haya campo para la investigación. Se proyecte la sociedad, la divulgación científica. Claro. Y al mismo tiempo se respete la parcela de los sentimientos. ¿De verdad eso es tan complicado? A ver, Jesús. Igual tú me dices como docente que eso es inviable. Cuidado, también puede ser, ¿eh? No, no es inviable. Pero es tan complicado encontrar un punto. Es tan complicado en la sociedad actual porque creo que la gente se indigna excesivamente por demasiadas cosas y porque vivimos en una sociedad del cabreo en el que siempre se le están buscando los tres pies al gato. Entonces, eso es lo que yo creo que falla. Hace 100 años, y he dado unas fechas antiquísimas, no pasaba esto. Jesús, por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que está normalizado, digámoslo así, esas fotos antiguas donde aparece el señor de Pasión, de la universidad, aparece el señor, es un nazareno del silencio, muchas imágenes antiguas de Sevilla, tal y como se concibieron. Nuestra patrona. ¿Por qué no? Entonces, con lo que tú estás diciendo es, si hiciéramos esas fotos a día de hoy, no se concebirían igual, ¿no? Sería ese sistema de cabreo lo que tú dices que se pondría. Yo eso es lo que veo, que la gente se enfada demasiado. Y sobre todo, lo que la gente tiene que tener en cuenta es que es necesario que conozcan las cosas para que las cuiden, para que las amen, para que, para que cumplan con la obligación de llevar las actividades. Sí, oye, Jesús, un momento, que es que Jesús Manolo sabe mucho, lo ha estudiado y tiene muchas cosas publicadas del arte de vestir imágenes. Sí, sí, pero... En el acto de vestir una imagen, ¿por qué solo entran Jesús las personas preparadas para ello, vestidor, vestidores, camareras, camareros, y no entra al común de los mortales? Porque es una costumbre española, en Italia es público. En Italia es público. ¿Puedes pedirse también a todos los hermanos que quisieran verlo? ¿O aprobarías eso? Yo eso no lo sé, la verdad, nunca me he metido ahí, pero yo te voy a explicar cómo se hace en Italia públicamente. Pero es que a mí me interesa más a Sevilla, perdóname. Yo lo que te digo es que quiero saber tu opinión. Si se hace como en Italia, sí. Por eso te digo, te voy a explicar cómo se hace en Italia. Yo digo, llegar yo a mi hermandad, si todos me pegáis pasa, al final acabo muy torreado, escúchame. Hombre, si quiere entrar todo el mundo, todo el mundo no va a poder entrar de golpe a ver cómo se viste una imagen. Yo digo, llegar a mi hermandad, la noche en que se viste, se cambia una imagen y poder verla. Si se hace como en Italia, sí. Tú métete en YouTube y ve, vesticiones de la Madonna del Socorso. Y está la Virgen, están las camareras, está todo el mundo de rodillas rezando el rosario, se desviste la imagen, se rezan una serie de oraciones, se vuelve a vestir y al final el sacerdote da una bendición. En ese caso, sí. Y es una ceremonia, sí. ¿Por qué? Porque está sacralizado. O sea, que si lo hacemos a ese modo italiano, perfecto. Fernando Aguado, es tan complicado encontrar un punto medio, un sentido de la medida de las cosas, que por otra parte están sevillanos y siempre hemos tenido un buen sentido de las medidas. ¿Por qué hay que irse a un extremo? ¿Por qué no respetar la divulgación científica vuestra y al mismo tiempo respetar los sentimientos de las personas? ¿Es tan complicado encontrar, Nani, ese punto? Yo creo que los complicados somos las personas. Porque para mí no hay complicación ninguna. Yo de hecho lo hago y lo divulgo y divulgo las cosas con cuidado para que la gente las conozca. Pero igual que dice, si yo fuera privado de una hermandad y a mí cualquier hermano me dice, yo quiero ver a mi imagen desnuda, tiene todo el derecho, el mismo que el de la Junta de Gobierno, porque es hermano y es suyo igual que el miembro de Junta. Y creo que la gente debe de conocerlo. Yo cuando he visto a mi Cristo de San José Obrero, a mí no me importaría en absoluto, que de hecho la hermandad algunas veces lo hace, que pasaran a las personas que quisieran verlo. es que como yo les doy besos desde que están en barro, para mí son lo que son, porque son mi manera de encontrarme con Cristo y con la Virgen. Pero ponte nuestra piel, que nosotros no somos imagineros. No, no, te digo. Porque hay personas como yo, que ni aunque tú me hicieras el regalo, a lo mejor me gustaría ver a mi Cristo del mundo. Pues ahí está tu decisión, ese es el equilibrio. Y quiero que eso se respete. Y yo es que estoy loco porque se respete. Pero eso se está respetando, ¿no? Claro, ahí te está diciendo que si quieres puedes hacerlo. No, ahora mismo lo que se está generalmente prohibiendo. Aparte pasa una cosa, rápidamente lo digo. Con todo el derecho a informar que tienen los periodistas, también, como van a conocer la noticia, también eso, quieras que no, provoca que se entre a verlo. Porque si eso no se sabe y está colgado, como lleva el IAPH colgando el informe mucho tiempo, y la fototeca que yo la tengo... ¿Cuántos años lleva? Ojo, que también me da coraje. A mí me da coraje que todo el mundo sepa cómo es Jesús Nazareno por dentro. Cualquiera. No lo puedo evitar. ¿Por qué? Es que eso es... Mi padre se murió en las manos y le puso una foto de Jesús Nazareno. ¿Y su medalla? No es cualquier cosa. Entonces, a mí eso... Para mí... Yo ayudaba a los niños a vestir a Jesús Nazareno y para mí eso es algo tan grande que no quiero que se banalice tampoco, porque no es solo una obra de arte, lo que decía Víctor antes. O es obra de arte para todo, o no lo es. Quien tenga interés y tenga buena fe, perfecto. Todo, pero todo. El que es restaurador, el que se ha esculto y el que no lo es. Pero como vaya uno con mala fe, a mí me duele. Y yo lo que tengo que intentar... Y a mí también. ...es ponerle las vallas suficientes al campo para que el que lo quiera saber cosas que son parte del cariño y del sentimiento de las personas puedan intentar ponerle difícil y que jueguen con eso. Pero mira, nos vamos a cosas muy... Hablamos de esa fotografía y ahora yo me voy a ir a cosas más normales. ¿Cuántas fotografías normales y corrientes se han usado de los grandes iconos de la Semana Santa vestidas en sus altares, en sus pasos, con malos fines? Muchísimo. Con malos fines. O sea, que es que no te tienes que ir a una foto de la imagen en una restauración para que la usen con malos fines. Cierto. Porque además, tienes que andar mucho camino para encontrar las fotos. Yo mañana cojo y pongo virgen de yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y quiero hacer algo con mala idea y pongo un bocadillo y le pongo a decir una frase y lo hago. Y cuántas personas y cuántas revistas y cuántas publicaciones no se han hecho. O sea, que quizás nos estemos perdiendo en una cosa bastante científica y no estamos viendo que desgraciadamente los malos fines se usan en todo. Oh, eso está claro. Pero no es lo mismo poner la restauración de un manto o de un cuadro no es lo mismo que poner la restauración de la Macarena del Señor de Sevilla. Que esas fotos que están en el libro que yo lo tengo son muy bonitas porque son artísticas como tú bien dices. Se le va la Macarena a la oreja. Así que eso es para que sepa la gente lo bonita que es la Virgen sin ropa. Y yo he tenido la suerte de verla sin ropa. Pero es que yo lo que no quiero es que se pierda la magia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Perfectamente. Pero mira y para que no se pierda la magia hay que tener cuidado. Es decir, cuando tú abres tú das una charla de una restauración quien va el 99% seguro que va por verdadero interés. Y puede haber puede haber un 1% que vaya pues por decir voy a ver cómo la imagen por esto. Pero en muchos casos en muchos casos yo siempre digo cuando y voy a insistir a lo mismo porque es que yo tengo esa deformación profesional cuando a la persona se le forma bien pero que hay gente que tú formándola formándola pero cuando a la persona se le forma bien ya no solo va a haber ya no solo va a haber la obra de arte en sí. Te voy a hacer un ejemplo rápido. Tú puedes formar una persona y que de verdad entiendas que el toro es el que hace que la dehesa siga existiendo que siga existiendo la raza y que la corrida de toros tienen que celebrar y te dice yo te respeto pero yo no voy a la plaza porque no quiero de morir al toro y te está entendiendo y tú lo estás preparando. Pero ahí está la libre elección. Pues a eso es a lo que voy pero si tú haces así y sueltas estos tres paquetes ahí para todo el mundo todo el mundo puede coger incienso. Si tú lo tienes aquí detrás de una puerta con llave va a ser más difícil que todo el mundo alcance incluso accidentalmente y a mí me daría mucha pena que una viejecita o un viejecito o un chaval joven que va todos los días a ver a su imagen sea el gran poder o sea cualquiera porque la devoción está en la imagen que cada uno quiera y se encuentre con algo que le hiera el sentimiento y eso es lo que a mí me da pena. Pues yo estoy de acuerdo. Eso es como un accidente de una persona a mí no me gustaría ver un amigo que haya fallecido en un accidente y verlo muerto en el accidente y es mi amigo aunque quiera saber hasta cómo ha sido el accidente pero hay cosas que son duras para el corazón de la persona. Vamos a acabar rápidamente necesito una respuesta muy breve por favor Jesús y Fernando muy breve ¿le vendría bien? ¿le hace falta? ¿os apetecería? ¿que esta ciudad viviera algo parecido lo que ha vivido hace unas horas la ciudad de Córdoba? ¿sí o no? Pienso que en Sevilla eso es una etapa que ya pasó que lo vivimos en los años 40 que lo vivimos en los esplendores de los años 90 hace falta con una causa determinada y justificada simplemente pero ya nosotros es algo que hemos vivido Fernando causa muy 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 justificada para eso están los santos en tierra por ejemplo correcto están dentro del contexto y como nos pasamos ya con la serie extraordinaria por mucho que nos gusten si lo hacemos en el contexto mejor que mejor caballeros muchas gracias a ambos Ana Anderría dime por favor el ganador ¿no? del lote de incienso de la semana pasada sí vamos a ver las fotos del ganador entre todos los que nos enviasteis el selfie viendo el programa en esta ocasión el ganador es Tubeco Frade ese es su Twitter así que para él va ese lote de productos de incienso y del cautivo muchas gracias por participar y enhorabuena vale Manolo en el terreno musical tenemos que lamentar la pérdida ¿no? que yo recuerdo al menos de una persona un mito de la banda de la Cruz Roja dos noticias tenemos que dar este domingo nos dejaba Miguel González Alcántara alma mater de la banda de la Cruz Roja que tristemente fallecía en la madrugada del noche de la anoche del sábado al domingo después de una enfermedad que lo tuvo Mucallá 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 Víctor y él pues bueno estuvo hasta el último momento porque de hecho estuvo con la banda en el Corpus de San Bernardo fue la última actuación y nos dejaba tristemente esta semana pasada pero no vamos a ir con ese mal sabor de boca decir también que por ejemplo en la hermandad de Montesión se ha llegado a un acuerdo para el acompañamiento de su Cruz de Guía que va a ser la banda de coronación de Campillo la que habrá este año en los Jueves Santos gracias señores vamos a acabar este programa de hoy diciendo dos cosas primero que ahora arranca en cuanto acabemos nosotros el programa Otro Sur es posible con Teo León Gross y atención porque esta noche nos visita Juanma Moreno el presidente de la Junta de Andalucía en 7 Televisión hoy para toda Andalucía el estreno del compañero Teo León Gross no te lo pierdas va a empezar enseguida y de otro lado para acabar yo quería terminar hoy con una escena una imagen de Domingo de Ramos que le sirva a Nani Aguado para pozar una sonrisa porque tengo motivos para regalárselo este programa va a acabar hoy cerca muy cerca del Salvador y del corazón de mi amigo Fernando gracias por todo sean felices así hermano así a derecha un poquito más siempre andando ustedes siempre andando vamos a echarle corazón ahí vamos arriba con el valiente siempre andando siempre andando derecha adelante vamos a echarle corazón